En este momento, pues tenemos a un gran artista y bueno, lo acompaña el señor Pedro Pereira. Él lleva el nombre de Fito Gámez. Un fuerte aplauso. Tenemos aquí público. Miren nomás, tenemos público. Y Fito Gámez y bueno, pues el grupo Tarachi se van a presentar en el Rillito el día 19 de este marzo. De las 4 a las 6 de la tarde y nos van a cantar y hacer a bailar a todo mundo, ¿verdad, muchachos? Pues gracias Leti por tu programa, por la televisión. Estrella TV. Estrella TV. Ahora Estrella TV. Saludos para todos y pues allá vamos a estar el Rillito, el puro 19, cantándoles corridos, cumbias, zapateados de todo. Ya la gente ya sabe la trayectoria. Él tocaba con los sultanes, pues un grupo con trayectoria inmensa y yo pues ahí con los cadetes, con Sergio Vega. El Campea Descanse, pues ahí hicimos también trayectoria. Es una trayectoria muy bonita que viene de generación a generación. ¿Quién no recuerda a los cadetes de Linares? ¿Quién no recuerda? La Página Más. La Página Más. Esta es mi canción favorita. Gracias por la dedicación. Me la dedicaron en Arriba Topsol con mis grandes amigas. Esperanza, Esperanza y Amar. Hermosa, hermosa. Me vas a hacer llorar, ¿eh, Bifito? A veces la vamos a cantar allá en el... Allá en el Rillito, no la dedican, por favor. Seguro que sí, a toda la gente, a todos los amigos, a mí, aquí tenemos muchas seguidoras aquí en Tuzón. Pues yo tengo dos Facebook, como Fito Gámez, Pedro, pues también tienen muchos seguidores. Y pues hay que se junten todos los seguidores y allá para cantar es todos los corridos, cumbias, zapateados y de todo. Así es. Y bueno, ¿qué les parece si tocan un poquito? Porque los cuatro minutos vuelan aquí en... Pues Carreras de Caballo están en la... Ahí le vas. ¡Qué bonita caballada fue la fiesta a San Francisco! ¡Qué bonita caballada fue la fiesta a San Francisco! ¡Qué bonita caballada! ¡Qué bonita caballada fue la fiesta a San Francisco! Ay, me nunca, vaya o respecto de la madera se aparta. Va buscando a su inquilete a mi buen Sergio Carranza Es el hombre muy alegre, ese sí la vida goza No le levanten la voz, porque se cambian las cosas ¡Bravo! ¡Qué belleza! No nos vamos a perder de estar ahí, como siempre, apoyándolos Y ustedes nos van a hacer bailar ahí en El Rillito, este 19 de marzo Desde las 4 de la tarde hasta las 6 de la tarde, desde las 4 hasta las 6 Vamos a disfrutar de toda su música, muchachos Una tras de otra, Leti, hay una que va a patear un corrido Desde el padre de Nadia hasta corridos cumbias Claro, claro, muchísimas gracias ¿Y qué te parece? Porque hoy tenemos una invitada de honor Una princesita, que viene también, como dicen, de Tigre, Tiguerillo Ella lleva el nombre de Mariana Varela Mariana Varela, miñatecita Ay, qué hermosa Está haciendo pininos y la andamos apoyando Porque antes de partir de este mundo necesitamos que sea otra Selenita Qué bueno, en este momento pues nos vamos a ir a presentarla Y a darle la patada de buena suerte a Mariana Varela Aquí en su programa de Nuestra Hora con Leti Seguro que sí, gracias Gracias Gracias.